Tengo a un Germán Rivas, que le llamó ayer. Yo hice una vacuna hoy en uno de los programas. Una suada casuales. Entonces Dios también nos va a ayudar. O sea, mi hijo me dijo, ¿quién es Italia? Y está, está, está. Entonces estamos en él. Vamos, ahorita vamos a meterle duro. Pero la verdad es que somos independientes. O sea, no dependemos de la cajilla, no vamos a depender de nada, ¿no? Tenemos espacio en la horqueta. Y definitivamente el mejor sitio va a ser el segundo piso, el pequeño, el salón pequeño. Hablamos todo en directo, por la pandemia. ¿Dónde está la tienda? No, arriba. Arriba lo hacemos mejor. O sea, ahí la tienda hay un mesón que va a ser espacio para lo que hicimos aquí. Digo, donde tenía los puntos, el salón pequeño. Ahí nos vamos a meter a hacer cosas ahí, para que los equipos queden bajo llave. Es más difícil que... No es posible, pero es más difícil. Ahí le metemos otra chapa. A mil libras, tres libras por dos mil quinientos. A mil, tres libras por dos mil quinientos. Y con eso le quitamos el negocio a muchos líderes que a toda hora muestra lo malo, lo malo, para que le den platica para el barrio, para la cocina. ¡Yo! ¡Ya vengo! A más de uno le han dado cámaras, del Centro Cultural. Hacen una foto, hacen un video, si ni siquiera son capaces de...